Bien, vamos a ver cómo utilizar los niveles de color, tanto en un programa de edición de imagen como en un programa de edición de vídeo en el GIMP y en el Cadenleave en este caso. Vamos a empezar con el GIMP que se ve más claro. Aquí lo tengo en colores, niveles, se me abre un cuadro de diálogo en el cual aparece un gráfico que se llama histograma. El histograma es un gráfico de imagen, en este caso tengo puesto el canal valor que me indica los tonos más claros, las tonalidades más claras o más oscuras. El triangulito negro que aparece aquí a la izquierda representa los tonos negros, el blanco, los blancos y todo lo intermedio son los tonos más claros o más oscuros. Este gráfico que aparece aquí me indica el número de píxeles que hay para cada valor más claro o más oscuro. Por ejemplo, si veis en blanco no hay prácticamente ningún píxel y en negro pues sí hay unos pocos. Si yo arrastro el triangulito negro hacia la derecha la imagen se me oscurece porque todos los píxeles que aparecen aquí a la izquierda de mi triangulito negro se han convertido en negro. Si yo lo que arrastro es el triangulito blanco hacia la izquierda la imagen se aclara. Se aclara porque todos los píxeles que hay de mi triangulito blanco a la derecha se han convertido en blanco. Bien, en Cadent Libre me pasa tres cuartos de lo mismo. Yo voy a utilizar el efecto de niveles para hacer un vídeo con un fondo totalmente blanco. Si veis mi fondo blanco que he puesto aquí, que es el mismo que tenía la imagen del Jim, en realidad no se ve blanco. Para convertirlo en blanco voy a utilizar este efecto de niveles. Lo primero que voy a hacer es recortar la imagen o el clip de vídeo en este caso para evitar que se vean estas zonas que no son blancas. Voy a aplicar el efecto que vimos antes de recortar, escalar y posicionar. Y lo que voy a hacer es recortar el vídeo por la izquierda, por la derecha y por la parte de abajo. Como mi vídeo va a tener un fondo blanco, yo estos bordes negros no me gustan, vamos a añadir un clip de color. Un clip de color que me dure un poquito más. Voy a ponerle 20 segundos, 25 segundos, ok. Pongo mi clip de color aquí abajo. Y ya, como veis, pues sí, estas esquinas, estos bordes que eran negros ahora son blancos. Y por último lo que voy a hacer es aplicar mi efecto de niveles de color, corrección de color, niveles. Puedo hacer que aparezca el histograma, si lo veis aquí, igual que aparecía en el Jim. Y lo que voy a hacer ahora es corregir, lo que me interesa son los blancos. Vale, entonces voy a venirme aquí a nivel de entrada de blanco. Lo voy a desplazar hacia la izquierda, igual que hacía con el Jim, hasta que mi fondo se vea completamente blanco. Puedo ajustarlo de manera que se vean más o menos las sombras de los objetos, si veis, un poquito más, un poquito menos. Vamos a dejarlo ahí. Y de esta manera tendría ya hecho mi vídeo con un fondo blanco. Tendría que comprobar ahora que, reproducir el vídeo para comprobar que en todos los fotogramas se ve bien. Y bueno, pues el resultado, vamos a esconder el histograma. El resultado sería una cosa como esta.